Amor y cariño para la patria Amor para el Perú Amor para el alto y bajo tulubayo Somos los hijos, somos tus hijos Lucio Caja Rojas, Rebaño Arteaga Quintana William Guarcaya Bravo, Doris Guarcaya, Rosmery Barca Y una vez más, con Juan y Producciones Qué pena hemos terminado Qué pena ya no eres de mí Tus ojos mirarán a la otra Yo no sé qué será de mi vida Yo no sé qué será de mi vida Ya no sufras, ya no sufras más José Bravo Si ahí tienes a tu esposa Rebeca Guamán ¿Y tú qué dices? Ronald Sulca Bravo Mi esposa Rosa Roncal Así se goza Y aquí está llegando Guapscuali Con su compadre William Guarcaya Salud, salud Que sigan esas torres de cerveza Que pena hemos terminado Que pena ya no eres de mí Tus ojos mirarán a la otra Yo no sé qué será de mi vida Yo no sé qué será de mi vida Son las hermosas voces De Doris Guarcaya, Rosmery Barca Con qué sentimiento cantan Y llegamos a Uñas, Juan Cayo Con Jesús Guarcaya, Luis Guarcaya Y saludamos a los engreídos Leonel, Charubi, Guarcaya, Caja Y que dice Elba Caja Ese pasito, ese pasito ¡Vamos! 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 ¡Vamos!